Hoy conoceremos Charcoal Ovens a las afueras de Healy, Nevada en el estado de Nevada. En tiempos remotos atrás se olía a quemarse leña en estos gigantescos hornos que se convertían en carbón. Estos hornos, estos gigantescos hornos están ubicados a 25 millas de las afueras de Healy, Nevada en el estado de Nevada. Y si muchos nos preguntamos cómo es esto por dentro, aquí lo averiguamos. ¡Siganme! Hoy entraremos a este lugar maravilloso que es un horno de carbón gigante. Vamos a ver por dentro cómo se mira. Bueno, esto es el horno gigante. Hasta arriba, ese túnel que se ve hasta arriba, ese es un hoyo donde respiraba el horno. O sea, sacaba todo el lujo. Más allá abajo, esta es una ventana. En esa ventana, la gente que trabajaba en esto, solía atizar o se le dio mantenimiento a la lumbre para que el carbón saliera, saliera de perfecto. Todo eso negro que se ve alrededor, ese lujo que se acaba la leña, se encuentran en estado maravilloso. En este lugar trabajaban de 12 a 16 horas diarias la gente. Esta era la puerta donde se acaban el carbón y donde entramos. Muy bien amigos, desde este maravilloso lugar yo me he sucedido con dos de ustedes. Espero que os haya gustado nuestro video, el video que hicimos especialmente para ustedes y que exploremos juntos otra maravilla más de nuestro mundo. Otra maravilla más de donde el lugar donde uno radica. Y conoceremos más cosas más importantes, mucho más bonitas. Esto es bonito, viajar, conocer. Entonces, aquí los esperamos. Gracias.